Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Plan. Muy buenas noches amigos, es común que los colegas youtubers necesiten una iluminación especial, como puede ser un reflector, para iluminar ciertas áreas de un estudio, o también para estudios de fotografía. Ahora, los reflectores no son muy caros que digamos, pero en esta ocasión vamos a ver cómo se realiza uno, o cómo se realiza uno, con simples elementos que podemos encontrar en nuestra casa o que son extremadamente baratos. Para eso vamos a necesitar un trozo de papel aluminio, vamos a necesitar una pistola de silicón, vamos a necesitar 4 metros de cable duplex calibre 18, aquí lo pueden ver con su clavija, este ya está preparado. Vamos a necesitar una roseta, como la que están viendo aquí, una tablita, yo les voy a dar la idea, ustedes la pueden mejorar si quieren, un desarmador de pala, y dos tornillos de 1 pulgada calibre 3.16, y dos tornillos de 2 pulgada calibre 16, ambos con su tuerque. Para este proyecto también vamos a necesitar un foco LED de 1620 lúmenes, o si encuentran uno más chico, pues no importa, pero debe de ser de más de 1000 lúmenes. Son muy ahorradores y cuestan 30 pesos en un chino. Vamos a necesitar un taladro con su broca, 3.16, y sin más dilaciones pues vamos a empezar a trabajar. Aquí tenemos ya nuestro bote perfectamente lavado. Recuerden que este bote antes de lavarlo tienen que golpearlo con un martillo por toda la orilla para que no se vayan a cortar. Y vamos a empezar a trabajar con nuestro bote. Aquí tenemos la roseta, la ponemos en medio y marcamos con el taladro en donde vamos a perforar. Vamos a marcar con el taladro en donde tenemos que perforar. Y ahora sí, vamos a perforar. Vamos a hacer otro agujero aquí para el cable. Ustedes pueden utilizar un clavo y un martillo si gustan. Ahí están los agujeros perfectamente. Y ahora vamos a hacer, aquí tenemos una tablita. Primero vamos a marcar la tablita. Ahí está un agujero. Ahí está otro agujero. Y ahora en el bote vamos a marcar en donde vamos a perforar nuestros agujeros. Vamos a hacerlo aquí. Aquí tenemos nuestro agujero. Y otro agujero. Ya tenemos nuestro bote listo. Vamos a continuar con la elaboración de nuestra luminaria. Ahora tomamos nuestro papel aluminio y nuestro bote. Y vamos a dibujar un contorno. Aquí está ya dibujado, marcado, se marca. Y simplemente vamos a recortar. Mientras hay que poner a calentar la pistola de silicón para pegarlo. Y ya está ya un semicírculo. Este es para poner el fondo del bote. Y vamos a cortar una banda para el otro área del reflector. Este sí es nada más una banda. Una vez recortada esta banda, vamos a tomar el bote. Aquí lo tenemos en el bote. Y aplicamos un ratito silicón en el bote. No se necesita mucho. Vamos a dibujar nada más en la orilla. Y simplemente lo pegamos en el fondo del bote. Esta va a ser la pantalla de nuestro foco o parte de ella. Y la otra parte va aquí alrededor de esta forma. Vamos a pegarla y ahorita volvemos. Aquí está ya nuestro bote. Nuestra pantalla de reflector, como la pueden apreciar. Y simplemente vamos a terminar de ensamblar nuestro dispositivo. Primero vamos a cruzar este cable. Aquí lo pueden ver. Vamos a desenrollarlo. Vamos a cruzar este cable. Ya lo tenemos pelado. Lo pasamos por aquí. Y le vamos a hacer un nudo. Y ahora vamos a poner la roseta de esta forma. Y vamos a meterla para ponerla en su lugar. Ya nada más le vamos a poner este palo para sujetarlo o para ponerlo en algún lugar. Ustedes pueden ponerle un aso si gustan. Yo solo les estoy dando la idea. Ya queda ensamblado nuestro maneral para nuestra luminaria. Ustedes aquí pueden ponerle una cita o un alambre para amarrarlo en alguna parte. Ahí está bien apretado. Ya nada más lo pueden agarrar así para estar iluminando a donde quieran. Y simplemente le ponen su foco. Vamos a conectarlo. Y ahora se le pone el foco. Y ahí está la luminaria. Lista para salir a la calle o para iluminar fotografías y demás. Vamos a probarla al patio. Aquí estamos en la oscuridad. Lo pueden apreciar. Vamos a ver qué tanto ilumina. Ahí está la luminaria. Funcionando perfectamente en la oscuridad. Ahí se puede ver qué tanto ilumina al cielo. La pueden usar para iluminar fuera de sus negocios. De forma que quieran proyectar hacia una lona. Ahí está. Miren qué bonita. Es como es un foco. Pero es como si fuera un reflector. O la pueden utilizar. Para iluminar la fotografía y demás. Y va a ser de pantalla de iluminación. Ahí puede ver hasta dónde alcanza a iluminar. Allá están los cables. Miren qué bien. Y así no se ven. Y ahí se ven. Y pues nuestro invento fue un éxito. Y gracias por ver este video. Y ya saben. Estamos en contacto. Hasta pronto.